¡Suscríbete al canal! Y bueno, la semana pasada fue semana de exámenes compañeros Así que me intenté enfocar lo más que pude en hacer mis exámenes bien Y gracias a Dios todo salió bien en mis pinches exámenes y todo este pedo compañeros Pero siente que he estado dejando mucho esto de YouTube Y la verdad no me está gustando para nada Porque ya he conseguido alguna audiencia que me sigue por obviamente los videos de Destiny Y algunas otras cosillas que hago además de entretener por así decirlo Porque sí siento que entretengo a la gente Aunque suene muy cagado Pero bueno, ya estamos aquí compañeros Y esta es una partida de estandarte de hierro En verdad el estandarte de hierro fue muy hermoso Logré subir la mayoría de mis jugadores a 3.80 y algo Así que yo creo que si jugaron estandarte de hierro Lograron llegar al nivel de luz más alto posible O al más alto entre comillas Porque aún falta que salga la inclusión en modo difícil Que sale el día de hoy Bueno, el día de mañana si ustedes están viendo este video hoy Así que mañana intentaré hacer stream No sé a qué hora sale la expansión Creo que sale por ahí de las 12 o una hora de México de la tarde Esperemos que sí Voy a intentar ponerme al pedo Dejar todo listo para que se intente hacer el stream Ojalá y se junten mis camaradas del clan Para ver si se logra hacer Porque si no se juntan ahí obviamente No va a poder haber incursión Porque no somos todo el team Pero espero que sí se junten compañeros Y bueno, en esta partida Vamos a enfocarnos en la partida ahora En esta partida estoy usando el brote primario En verdad es un arma muy increíble Bueno, ahora quiero preguntarles algo Primero vamos a decir la partida Y ahorita les quiero preguntar algo compañeros En esta partida, como les digo Estoy usando el brote primario Un rifle de pulso es muy increíble Haces muchísimo daño en tan corto tiempo Y los perks que tiene Hacen que sea un arma muy increíble En verdad es un arma muy buena Tiene bastante estabilidad Tiene bastante rango Como les digo tiene muy buen, muy buen daño Y de secundaria estoy usando el rifle de fusión De las pruebas dos series En verdad ese rifle de fusión compañeros Si lo tienen no lo desmonten Porque si lo desmontan van a ser unos pendejos En verdad unos pendejos Porque ese rifle de fusión Perdón, ese rifle de fusión es muy bueno Y es increíblemente bueno Me ha agarrado hasta triples Con ese rifle de fusión en las pruebas dos series Y si lo tienen compañeros Déjenme en los comentarios Que tal les ha ido con esa pinche arma Y bueno, ahora si Lo que les quiero preguntar compañeros Que les gustaría que suba al canal Les gustaría que me enfoque en pvp Que es obviamente Siento que es algo como que mi fuerte En jugar pvp Y si es así Le voy a meter más huevos al pvp O les gustaría que suba solamente pve Que información Que cuando sale la raid Que los espectros Como conseguir tal arma Y todo este asunto O les gustaría que suba combinados Obviamente si no hay de pve Voy a subir más pvp Que pve Como era antes Que ustedes me dejaban ahí un arma Que les gustaría que use Y la hacía su review Y lo usaba en un video chistoso O gracioso Como era de costumbre Ya saben como funciona este asunto Compañeros Al igual que les iba a decir Que en este video Déjenme las preguntas Y había varios compañeros Que me habían dicho Que cuando voy a volver a hacerlo De preguntas y respuestas En este video compañeros O si no se juntan a este video Tal vez en el próximo video Déjenme sus preguntas Las preguntas obviamente Más interesantes Y con más Sentido Voy a agarrar Preguntas ya sean Relacionadas con el juego Relacionadas conmigo O relacionadas a algún aspecto Tal vez les pueda ayudar en algo Compañeros No se Ustedes no saben Tal vez alguien sepa más que ustedes Tal vez ustedes sepan más que yo Pero bueno en algunas cosas Tal vez nos podríamos ayudar Así que déjenme en los comentarios Ya saben si no se puede En este video Voy a intentar recopilar No sé unas 10 preguntas Mínimo O algunas preguntas así Para poder hacer ese video De preguntas y respuestas Que si es algo bastante Bastante largo Y como les digo Mañana compañeros O hoy Intentaré hacer Lo que sé es el stream De las pruebas de Osiris Que en verdad espero que Que se pueda hacer Las pruebas de Osiris Perdón De la incursión en modo difícil Lo cual estaría increíble En verdad estaría muy increíble Hacer el stream Y que ustedes estén ahí Ojalá Ojalá y se pasen Lo voy a hacer por YouTube Para que Obviamente Se una más gente Y todo este rollo Porque Hay un güey todo Putolaki Es el Crafty Junior Que mamada Pero bueno Lo voy a dejar por YouTube Para que Para que lo veamos Ojalá y se pueda Como les digo Ahí voy a intentar Descargar unas canciones Para que sea un poquito más Movido Y que no solamente sea Nosotras gritando Porque prácticamente Vamos a gritar Así que nada Puyolos Esto es prácticamente Todo lo que quería sacar Al menos ya lo saqué En verdad Tengo un día ni a mucha presión Ya quería subir el video En verdad Pero no había podido tener No había tenido mucho tiempo Perdón Pero bueno Ya lo tengo Ahora sí Vamos a meterla Destiny de lleno Así que déjenme En los comentarios Que les gustaría PPP PVE O juntos PPP con PVE Obviamente más PPP Perdón Usando diferentes armas Y déjenme En la sección de comentarios Puyolos Las preguntas Que quieran hacerme Y todo ese rollo Así que nada Puyolos Esto ha sido un video Algo pues corto Relativamente Nada más con la partida Y todo este asunto Pero me sirvió Me sirvió De que saque Todo esto que quería decirles Compañeros Así que nada Un saludo a todos Quince mucho Nos vemos después Adiós Adiós